El actor mexicano Alfonso Herrera dará vida a un sacerdote en la serie de televisión El Exorcista, que se estrena hoy por el canal FX. La serie está basada en el clásico cinematográfico de 1973. Es una hipótesis sobre lo que pudo haber pasado con el caso que ocurrió hace más de 40 años, cuando Regan Macnell, Linda Blair, fue exorcizada, dijo el actor. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp Una Zona a tu estilo.